Durante la ceremonia para conmemorar el 209 aniversario del Benemérito de las Américas que celebró la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, este 21 de marzo en la explanada de la Biblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios, el gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, informó que se destinaron 30 millones de pesos para la construcción de las bibliotecas de la Facultad de Contaduría y Derecho. Posterior a esta ceremonia realizó la apuesta de la primera piedra para la construcción de las mismas. Nuestro compromiso inquebrandable de engrandecer la obra académica que nuestra universidad realiza todos los días para formar profesionales altamente preparados y comprometidos con el desarrollo y el progreso de nuestro Estado. Un compromiso que hoy acrecentamos con el inicio y de la Facultad de Contaduría y Administración, dos obras muy necesarias que en su conjunto pedeen una inversión del orden de los 30 millones de pesos. Con el objetivo de que estudiantes de esta universidad puedan concluir sus estudios, el rector de la UAPJO, Eduardo Martínez Elmes, dio a conocer que entregaría 451 becas a los alumnos de esta institución. Agregó que la mejor inversión es en materia educativa, por lo que agradeció al gobernador su compromiso con la institución que desde 1827 ha contribuido al engrandecimiento de la sociedad oaxaqueña. Además de estos valores compartidos, el día de hoy queremos aprovechar que por supuesto conmemoramos y traemos en el corazón vivo el natalicio de nuestro rector supremo para anunciar también con beneplácito que estaremos entregando 451 becas a estudiantes del nivel medio superior que el día de hoy nos acompaña. Esto también es con el firme propósito de garantizar su permanencia en las aulas y la conclusión de sus estudios. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.